Mientras en la calle principal, los hoteles que tienen más de 30 años son considerados antigüedades, aquí en el verdadero centro de Las Vegas, lo viejo se considera clásico. Bienvenidos a la calle Fremont. El espíritu de Las Vegas clásica está más vivo que nunca en la calle Fremont, personajes de todo tipo caminan por aquí y miles de turistas se reúnen para ver el espectáculo multimedia en la pantalla más grande del mundo. Fíjate que en esta calle está buena la fiesta, hay grupos que tocan, música por todos lados, artistas que pintan, que hacen pues ahí sus cosas. Si me trabo un poco es porque ya me tomé un par de cervezas. Es de noche y es hora de divertirse un poco y ¿qué creen? Me voy a ir no de antro, sino de antros. Me voy a dar un kit para divertirse muchísimo en Las Vegas. La empresa Night Tours te lleva cada noche a un bar y tres de los mejores antros de Las Vegas. Sin filas, sin covers y con la oportunidad de conocer gente de todo el mundo. Estamos en el primer lugar que se llama Cold, esto es en el Hotel Aria. Les quiero presentar a Eric. Él es nuestro líder y que nos va a llevar a todos los lugares y por quien pueden preguntar si hacen esto en Night Tours. Hola a todos, bienvenido a Night Tours. Tienes que tomar Night Tours porque es divertido, es un momento genial, tenemos los mejores hostes en Las Vegas, vamos a todos los clubes, vamos a todos los hot spots y partimos todas las noches. La noche está empezando, estamos aquí, mira. Esto se va a poner bueno y viva México. Hayes es el espectacular antro en el Hotel Aria, el primero que visitamos y mi favorito del club. En cuestión de minutos, este lugar está llenando de muchísimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los traslados son más divertidos en este pequeño camión bautizado por mí como el autobús de la perdición. Las bebidas alcohólicas y la diversión están incluidas en el precio del tour. Estamos llegando a lo que viene siendo el tercer antro, que es el estudio 54. En promedio pasas una hora y media en cada antro y lo que consumas dentro de ellos no está incluido en el precio del tour. Fíjate que el club estudio 54 no me gustó tanto, no me dejaban grabar y el policía me estaba limitando, así que mejor me salí un poco antes de la cita para vernos aquí para el siguiente antro. Conforme avanza la noche, el alcohol empieza a ser de las suyas. ¡Vámonos a la región! ¡Es un momento hermoso! ¡Graciados! La octubre entró a la selección actual y el crón sítio. ¡Muy chao! ¡Cómo haría existencia! ¡Qué, cinco, cinco! ¡T Mr. Feется financiera! ¡Tmmm! ¡Ti está! ¡Ti está, amigo! ¡Ti está! We went to three different places, it was awesome, it was awesome. Love the limo ride, I just want to stay in there actually for a little longer. Yeah, the limo is better than the clubs, so we're good. Viva Mexico! Este es el último tú, el último antro. ¡Se termina mi noche en el Gallery! ¡Ya no les voy a contar más! Quería acabar con Las Vegas, pero Las Vegas acabó conmigo. Acuérdense que lo que pasa en Las Vegas se queda en Alan por el mundo.